¡Descarga nuestra app gratis! ¡Y suscríbete para más diversión! ¡A ver ahora qué sucede! ¡Ay, no tengo la menor idea! ¿Y dónde estará? ¡Ay, aquí sí podemos subir en el techo! ¡Nos podemos subir! ¡No me pude subir a un árbol! ¡Ay, no, ahí viene! ¡Ay, ya nos atrapó así el apestoso asesino! ¿Doble salto qué es esto? ¡Oh, eso es para... para declamar un premio! A ver, vamos al restaurante, necesitamos ver qué más hay. ¿Los amoneras o algo? Creo que no, VIP. ¡Ay, no somos VIP y no podemos entrar a esa porquería! ¡Oh, mira! ¡Ay! ¡Ve la gasolinera, ¿qué hay aquí? ¡Oh, de velocidad! ¡Ay, los sobrevivientes ganaron! ¡Oh, me men! ¡Ay, a ver, a ver, a ver qué toca ahora! ¡Oh, esa está genial! ¡A ver! ¡Vamos, apesúdate! ¡Ay, cómo te subiste! ¡Ahí va subido por el lidante! ¡Oh, cómo le voy a ir a eso! ¡Ahí está! ¡Ay, creo que puedo llegar hasta la mera parte de arriba! ¡A ver, vamos al... ¡Oh, la pizzería! ¡Oh, me men! ¡En la pizzería de Ferry! ¡Oh, qué genial! ¡A ver, ahí va Dios Mapas, entonces! ¡No, no, no, no! ¡Escojan la pizzería, vénganse! ¡Uy! ¡Tengo que llegar! ¡Ay, no me va a dejar! ¡Ay, mira! ¡Ay, mi espalota! ¡Ah, me caí! ¿O sí se puede llegar ya acá? ¡Ay, ahí está! ¡Ay, me men!